¡Salo! ¡Salo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Solo! 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 ¡Pase final! ¡Bien equipo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ruiz, Marc! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale saliendo! ¡Está bien! ¡Joder, Mario! La presión la iniciamos, Lidia de 3, como resulta, Lidia de 3, con medio campañón y la asesinanza. ¡Balón! ¡Gracias, gracias! ¡Balón! 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 ¡Por dentro, por dentro, Moya! ¡Por dentro! ¡Balón, Rafa! ¡Bien! ¡Balón, Rafa! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Balón, Rafa! ¡Dale! ¡Balón, Rafa! ¡Expresar! ¡Acaba, acaba! ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver, hostia! ¡Baba cerca! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Atento, Iyay! ¡Atento, Iyay! ¡Sal! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué tato, que richo! ¡Ay, richo! ¡Bien! 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 ¡ Gracias.